La luz Mira como se ve ahora La está dando Ahora menos, nos saluda Ya se apaga Dile que baje para acá, echarle una por lado Si baja para acá la lía ¿Qué hombre? Nos mata Se presenta aquí la gestapo Son los tiles Se presenta aquí y las pelotas Se nos caen a la rodilla Y el pequeñín Todavía le veis joder Una astuca pequeña Mira, mira que la da otra vez No, mira, mira La está dando, mira Mírale, mira que luz está Mira como ha alumbrado ahora, chaval Mira Si, si, cago en Dios No le está hirviendo, alumbrándola Mira, se acerca aquella estrella Ahora ya desaparece Mírale, mírale, mírale Mírale, mírale Mírale, mírale Quedáralo Sí, sí, sí Mira 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 Saca la cámara, Marta Mírale Mira, mira como vas tú Mira No es un avión eso, ¿no? Mírame, no se esconde No lo aguanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí A ver, te lo crees Mírale, ¿ves? Trae, Marta Sácale una foto, Marta A ver qué hace Cuidao que igual Da la luz aquí otra vez Dale, hombre Dale dos seguidas O tres Dale, otra ¿Se apagó? No, está ahí Sí, sí, pero se ha bajado, ¿eh? No, está ahí Ha bajado la luz Pero que se ha bajado de... Se apaga y se hicieron de nuevo A ver, trae Está ahí Se está apagando poquito a poco Se está apagando, mira Yale, ¿eh? Ha mandado al Zoom Mira Día 7 de agosto De 2012 Mira, mira Hoy viene gente de Dinamarca A conocerme Y desaparece Y desaparece Ahí tenemos un boni Dando la luz guapa Mira Aquí encima de mí Mira qué bola Me cago en el sol Lo estoy viendo con la vista Y la aflojará, ¿eh? Mira 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 Yale Y la afloja, ¿eh? Mira, 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 ¿eh? Cómo está aflojando la luz, ¿eh? Yale Mira Mira De la luz potente Aquí donde estoy yo Muchas veces hay mucha gente Y van desapareciendo Mira Día 7 De agosto de 2012 Viene Gente de Dinamarca De Dinamarca, ¿eh? A conocerme Y verán los hornis Y los contemplarán conmigo Como los estoy contemplando yo ahora Mira Mira ¿Qué pasa? ¿Dónde está Pancho? Mira, mira, otro Mira, otro Mira, otro Mírale Me cago en el sol ¿Qué es esto? Mira, mira 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 Me cago en la madre Que lo parió Mírale, miro Joder Mírale 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 Va a aterrizar, ¿eh? ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? ¿Un zorro? ¿Qué era aquello? Los perros Mira Los perros míos Detrás de un zorro Y el horno y para allá, ¿eh? Y dale Y dale Y dale Y dale Si está ahí Es que quiero captarle Quiero captarle bien Como aterrizar ahí Joder Joder Mira Qué guapo sale Mira Mira Esto es en directo, ¿eh? Mírale 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 Va a aterrizar ahí la montaña esa Me cago en sol Mira Miro Qué bola de luz, ¿eh? Día 7 de agosto de 2012 Miro, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que es la hostia, ¿eh? Es que es la hostia, ¿eh? Mira Mira, es que va a aterrizar ahí en alza, ¿eh? Las estacas Hay nubes ahí ya, ¿eh? Va a aterrizar ahí en el pantano de alza de arriba Mírale 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 Ya que despacio, está bajando a plomo ya. Mira la pancha no da raro. Que se aparece. Mira, mira ahí. Ahí que desaparece. Me cago en la madre que lo parió. Ahí aterrizado. En alza en el pantano. Es que ha aparecido uno por ahí, dando la luz grande y después aflojándola, desapareciendo. Y el otro aquí encima de mí, pasando para allá. Bueno, bueno. Día 7 de agosto de 2012, que es que esta cámara no tiene fecha. Y dicen que no existen. No existen, ¿eh? Y están... Si no existen, ¿cómo los grabo yo? No. Ay, pero qué preciosidad. Qué luma brillante y qué preciosidad. Divina.